Nada más un pin, mi rey. Acuéstate bien, derechito, así mero, muy bien. Es un líquido para que te alivies. Es un piquete. Sí, mi amor, es una inyección chiquita. Es un pin. Es un pin. Si no, no te alcanza. Ponte boca abajo. Todo el cuerpo boca abajo. No pasa nada. Spiderman es valiente. No subes el pie. Muy bien, listo. Listo, mi rey.